Música Estas larvas de mosca soldado negra tienen un gran valor. En torno a 400.000 larvas pueden conservarse en 7,5 metros cuadrados, crecen muy deprisa, se alimentan de residuos y una vez recogidas y secadas, la masa resultante contiene un 35% de grasa y un 40% de proteínas, una fuente prometedora de alimento animal. Ya en 2006, dos hermanos fundaron en Alemania la compañía Hermetia con el propósito de producir alimento para mascotas rico en proteína a partir de insectos, pero tuvieron que esperar 10 años hasta que llegó el primer inversor. El problema fue la falta de conocimiento, tecnología y regulación, por lo que ellos mismos tuvieron que convertirse en expertos y crearon una red junto con varios centros de investigación y universidades, logrando finalmente el permiso para iniciar la producción. En 2011, varios resultados de investigación confirmaron el efecto benéfico de la comida a base de insectos para los problemas de piel de los perros. Esto, junto con el informe de la FAO del 2013 sobre insectos comestibles, produjo un cambio de mentalidad en los consumidores. Hoy en día, Hermetia es el líder en la producción de insectos en Alemania, con un equipo de 50 científicos, ingenieros y trabajadores cualificados. Goza de gran reputación y muchos científicos de todo el mundo visitan la compañía para aprender de su experiencia. Su innovador producto se emplea actualmente como alimento de perros y peces, pero también podría usarse en el futuro para alimentar ganado. Se puede así superar la escasez de alimento para peces, combatir la deforestación causada por la producción de soya y reducir las emisiones de anídrido carbónico. Además, con cerca de 2 millones de especies de insectos en todo el mundo, el potencial de este recurso inexplorado es inmenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!